Muy buenas noches, este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le entregó la orden del águila azteca, la más alta distinción del Estado mexicano a un extranjero, al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel. El asunto, como era de esperarse, ha causado controversia. Por un lado, muchos dentro de la izquierda mexicana, que todavía admiran a la revolución de Fidel Castro, la aplaudieron a rabiar. Por el otro, los críticos de una revolución que devino en una brutal dictadura, lo reprobaron. Bueno, vamos a debatir este tema. Saluda a nuestros colaboradores de la Mesa en los lunes. Javier Tello, buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge Castañeda, buenas noches. Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Tú escribes hoy al respecto. Y creo que, al igual que yo, eres de los que reprueba que le hayan dado esta... Que, por cierto, se le han dado a personajes impresentables también, la orden del caballero azteca, ¿no? Águila azteca. Águila azteca, perdón. Pero eso no justifica que esté mal que se le hayan dado a Miguel Díaz Canel, ¿no? Bueno, lo que pasa... Reprobar o no reprobar realmente me parece un poco trivial, ¿no? A mí lo que me parece que indica esta decisión del presidente es que, digamos, ya pasó la hora de sorprendernos por el hecho de que el paradigma de sociedad, de régimen político que tiene en la cabeza el presidente como un gobierno bueno, como una, es Cuba. Aquí, Jorge, de acuerdo que al principio de este gobierno decía, el paradigma que trae en la cabeza el presidente es Cuba. Y yo confieso que me resistía a decir, pero, pues, es demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Probablemente más Chávez en el extremo, pero no. Lo que queda claro es que el ideal de sociedad y de régimen político que tiene en su cabeza el presidente de México es Cuba. Ahora, no ha llevado al país a... La Cuba, no. Es que ese es un segundo problema. Sí, sí, sí. Ese es un segundo problema. En ese país está pensando, cuando piensa en un gobierno, lo dijo literalmente, humano. La palabra humanismo, en su boca, alcanza a las desgracias de la dictadura cubana. Esas desgracias a él le parecen producto de un gobierno humano. Eso es lo que él trae en la cabeza. Si pudiera, en un tronar de los dedos, convertir México en una sociedad de su gusto, esa sería. Me parece que ya no hay duda de esto. Ahora, no ha podido. Pero ha tratado todo lo que ha podido avanzar hacia allá. Me parece que ha encontrado enormes dificultades, como es natural, por el tamaño del país, porque es un país que está atado de esta manera al mundo, en particular a Norteamérica. No lo puedes cortar de un tajo. Pero si uno ve la intencionalidad de lo que ha tenido este gobierno desde el principio, de irse quedando con el poder, de ir desplazando todo lo que le controle, toda la autonomía, toda la diversidad, toda la pluralidad. Y los pasos que en este momento sigue queriendo dar de desbaratar el árbitro electoral, de domar a la Suprema Corte y de tener la mayor cantidad de gente que pueda viviendo de los subsidios que les da el gobierno. Pues me parece que está claro que son decisiones que en su cabeza están dirigidas a lograr lo más que pueda, lo más que pueda, un régimen que se parezca a este que le parece el ejemplo más seguir, digamos, el ejemplo más admirable que hay en la América Latina y en el mundo. A él le parece Cuba. Bueno, pues estamos viendo una cierta congruencia o una gran congruencia en las decisiones que toma el presidente para tratar de convertir a México en Cuba. Por cierto, estoy repasando un poco la elección del 2006 y me topo naturalmente con los anuncios pues muy escandalosos del momento en donde empresarios y el PAN hablaban de que López Obrador por su admiración y por Chávez y por Cuba era un peligro para México. Mira, me sonaban muy estridentes en su momento, pero vistos ahora, cuatro años después de este gobierno, de alguna manera a López Obrador les está dando la razón. A ver, pero lo más que pueda parecerse a Cuba, hay que decirlo, está lejísimos de Cuba. O sea, sí, hay que decirlo. México está a años luz en este sexenio. Y lo digo de verdad con el ánimo no de defender a México, sino que de poner sobre la mesa la deplorable situación en la que se encuentra Cuba. No estoy hablando de dónde está México, estoy hablando de dónde está puesta la cabeza y la utopía del presidente. Por eso, la utopía. Pero eso es increíble, que la utopía, no se den cuenta de lo malo que está esa utopía. O sea, es... Bueno, pero yo creo que el tema es esta distinción que hace Héctor entre la realidad mexicana de hoy y lo que López Obrador quisiera si pudiera. Ahora, incluso ese quisiera si pudiera, yo creo que lo podríamos matizar, porque él sabe muchas de estas cosas que tú acabas de mencionar, que son límites a donde pueda llegar. Las conoce perfectamente y se resigna ante ellas. Él sabe que no puede, no pudo, no puede, no podrá transformar este país en esa sociedad paradisiaca, ideal, igualitaria, humanista, que es Cuba en su cabeza. Pero lo que es interesante, yo creo para nosotros, no es tanto saber que México no es Cuba, pues obvio, lo vivimos todos los días todos los mexicanos, pero que tenemos un presidente que le gustaría, que cree que lo ideal en el mundo es Cuba. Claro, una Cuba sin el bloqueo con 48 mil comillas, porque ese bloqueo le hace cosas terribles, hace que pasen cosas terribles a Cuba. Pero imagínate una Cuba sin bloqueo, no, sería el paraíso, el paraíso para López Obrador. Eso es lo que es interesante, yo creo, para que todos los mexicanos lo sepan y también la gente en Pakistán y en Bangladesh que nos está escuchando. Yo creo que es importante que lo sepan. Bueno, él ya salió del clóset López Obrador, pero sale del clóset muy seguido. Ya cada par de meses sale del clóset, le encanta salir del clóset cubano, no tiene ningún rubor. Ahora esta nueva idiotez monumental de inventar que quiere mediar con Estados Unidos y un frente de países progresistas, no digo que sea una idiotez en abstracto, es un poquito anacrónica. Cuando yo, digamos, ayudaba un poquito a mi padre, que era secretario de Relaciones en 1981, es decir, hace 42 años. Por cierto, ¿te gustaba tu papá de embajador? No, su papá fue embajador con Salinas, ¿no? Sí, con Salinas. Sí, exacto, sí, sí. Perdón. Entonces, cuando llegó Reagan a la presidencia, surgió la idea en distintas discusiones ahí de que valdría la pena tratar de atemperar las tensiones que en ese momento eran de un gobierno de extrema derecha en Estados Unidos, en plena Guerra Fría, contra Cuba. Bueno, y entonces se hizo una reunión que después se publicitó de Alexander Haig, secretario de Estado, con Carlos Rafael Rodríguez, el encadrado de las relaciones internacionales de Cuba durante 30 años, en casa de mi padre, en fuego, en el Pedregal, que no sirvió de nada. Y luego el general Walters fue a Cuba un par de meses después. No sirvió de nada. Salinas se inventó un poquito él mismo que él medió entre Clinton y Fidel cuando el éxodo de los balseros del 94. Digo inventó porque hay memorias de mucha gente al propósito y las únicas memorias donde se cita todo eso son las de Salinas. Entonces, uno puede dudar. Yo creo que eso habla de la falta de interés en el tema por parte de los americanos. Por parte de Clinton, de García Márquez, de media humanidad. Hubiera sido un pie de página. No más. Pero todo esto es porque López Obrador sí está muy entusiasmado con Cuba. Es casi orgásmico el asunto. No quiero usar otro término. Pero yo la verdad no entiendo de dónde le viene el entusiasmo. Y eso me hace recordar, Javier, cuando iba aterrizando Obama en Cuba y luego iba en La Bestia. Y se volteó con el secretario de Estado y le dijo, de verdad este es el país que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Un país cayéndose literalmente a pedazos. Esa es la otra locura. ¿Qué modelo? Mira, yo empiezo por estar de acuerdo en que no me gustó la manera en que la decisión de darle esta distinción al presidente de Cuba, etcétera. Pero creo que tiene muy poco que ver con política exterior. Y lo poco que tiene que ver con política exterior no tiene nada que ver con Cuba en sí, desde mi punto de vista. Sí difiero, confieso, de la postura tanto de Héctor como Jorge. Yo no creo que esté en la cabeza de López Obrador Cuba. Para nada. No tengo la menor duda que hay una profunda admiración por un elemento de ese régimen. Pero yo creo que ese elemento es el nacionalismo, que sí es fundamental para López Obrador, para el discurso de López Obrador, fundamental en la cabeza de López Obrador. La resistencia, digamos. La resistencia. Si tú ves, leí las tres intervenciones del presidente alrededor de la visita de Díaz-Canel, y de lo que habla, lo que enfatiza, es dignidad y soberanía. En efecto, en algún momento usa la palabra gobierno humanista. Pero sobre todo, lo que enfatiza en estas intervenciones es la dignidad del pueblo cubano por haber resistido al imperio yanqui, y la importancia de defender la soberanía y la manera heroica en que han defendido la soberanía. Yo no creo que él tenga modelos fuera de México. Yo creo que es alguien profundamente local, nacional, y sus modelos todos son o hacen referencia a la historia nacional, y rara vez, creo yo, tal vez por falta de conocimiento, por falta de interés, no sé. Pero sus referentes son nacionales y no externos, incluyendo a Cuba. Yo creo que lo que admira de Cuba, lo que trata de honrar con estos discursos de Cuba, es su nacionalismo, y no con una perspectiva de política exterior, sino meramente por una cuestión interna. Es parte fundamental de su discurso. Es el nacionalismo, y yo creo que es lo que está... No creo que el modelo cubano, como lo conocemos, es algo a lo que... En lo de la salud sí lo mencionó, Javier, que es un modelo de gestión de la salud, un modelo de sistema de salud. Lo dijo López Poder ayer, o antier lo dijo. Sí, yo creo que sí lo dijo. Yo creo que otra vez tenía que llegar a un acuerdo con los cubanos sobre un tema. El tema que escogieron fue la salud. Es algo que beneficia al gobierno cubano porque le da divisas. Es algo que también yo creo, coincido contigo, Leo, que es un arreglo muy, muy, muy criticable. Vergonzoso. Vergonzoso, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que está detrás del discurso alrededor de Cuba, es un tema ideológico, pero no del modelo cubano tal cual, sino del componente nacionalista. La centralización del poder... No creo que hace referencia a una centralización soviética. Pero no son excluyentes las dos ideas, ¿no? Puede ser que el presidente López Obrador tenga en la mente el modelo cubano y puede ser que también, digamos, para consumo interno de México, lo que explota es el tema nacionalista. No lo veo necesariamente como una u otra. No sé, Javier. Bueno, yo no creo que tenga eso en la cabeza. No es que piense que sean excluyentes. Yo creo que todos los rasgos, la centralización, el combate a la ciudad civil organizada, la desconfianza en la ciudad civil organizada, todos los rasgos que podemos ver en el obradorismo tienen otra explicación y otro origen. No creo que sea ese origen una inspiración en el modelo cubano como ha evolucionado. Ahora, lo que sí es cierto es que para la generación de López Obrador, la generación de López Obrador y sobre toda la izquierda, le sigue pudiendo mucho el tema de la Revolución Cubana. Muchos se decepcionaron, pero muchos siguen siendo bastante leales al tema de la Revolución Cubana. Por eso el tema del bloqueo, que no es bloqueo, es un embargo. Volvamos sobre eso. Así es. A ver, difiero completamente de ti, porque tú eres un hombre racional y crees que una irracionalidad de ese tamaño no puede existir en la cabeza de nadie. Pues existe en la cabeza del presidente mexicano en el sentido de que él quiere todo lo Cuba que se pueda en México. Sí. Ese es el sentido. Todo lo Cuba que se pueda. Y ha dado pasos clarísimos. La militarización, por cierto. Hacia eso. La militarización. La militarización es uno de los más serios. Y no hay que olvidar que llevó a sus militares a aprender del complejo militar cubano. Sí. Esto, a mí me parece, parte de la política activa de López Obrador. Naturalmente, que se da cuenta de las restricciones y no puede imaginarse a sí mismo gobernando como gobierna Díaz-Canel, pudiendo meter a la gente a la cárcel y que se mueran de hambre y que no pase nada. No. Pero quiere todo lo Cuba que pueda. Eso está en su actitud, está en su comportamiento, está en sus compromisos internacionales, aunque sean, aunque vengan de una experiencia mexicana. La admiración ciega por la revolución cubana también es una experiencia provinciana mexicana. No es una cosa... Y de Tabasco en particular. Y estas son sus palabras. Vive la hermana de Fidel. Lo voy a citar de lo que dijo, porque hay que oírlo. Le ofrezco al presidente Díaz-Canel que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. Eso es lo que él dice. Tú serías incapaz de decir eso, ¿verdad? Bueno, quiero yo también citarlo y yo subrayo otras palabras. Voy a citar lo que acaba de leer ahorita Héctor. Es que todas valen. Bueno, por eso, unámonos todos los... Y por eso, si uno lee todos los discursos, la palabra que más se repite, el humanismo, sale una vez. En los tres discursos, las dos palabras que más salen es soberanía y dignidad. Empieza con... Cuando llega Díaz-Canel, lo recibe diciendo que es el líder del pueblo digno de Cuba. Luego, lo más importante, porque dice los logros de la revolución, pero lo que resalta de la revolución, y cito, lo más importante, definir por más de 60 años la frontera que siempre debe de existir en la soberanía y el afán de dominio hegemónico, en este caso, de Estados Unidos. Puedo seguir leyendo lo que repite una y otra vez es dignidad y soberanía. Yo te pregunto a ti. Sí. A ti. Porque esa es otra irracionalidad gigantesca que está en la cabeza del presidente. ¿Tú crees que el pueblo cubano es un pueblo digno? ¿Crees que es un pueblo soberano? ¿Crees que es un pueblo independiente? Te voy a decir qué es lo que piensa, yo creo, López Obrador. No, no, no. No, porque no es mi opinión. Estamos hablando de qué piensa López Obrador, qué está en la cabeza de López Obrador, no qué está en la cabeza de Javier. Piensa lo que dice. Ese es el problema. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que está en la cabeza de López Obrador, pero la discusión es qué está en la cabeza de López Obrador. A ver, no era también cierto que en las épocas pristas, cuando querían los presidentes de México mandar un mensaje, diferenciarse de Estados Unidos, utilizaban a Cuba, se iban a Cuba, papachaban a Fidel Castro. Pero era conocido eso, ¿no, Jorge? Sí, pero hay una diferencia fundamental. Los presidentes mexicanos de aquella época, incluso Echeverría, el caso de López Portillo, lo vi muy de cerca por mi padre. Bueno, no eran admiradores de eso. López Portillo sí le tenía una cierta fascinación a Fidel. Sí, porque, digo, si era un monstruo, era un... Que muy lejos de Díaz-Canel, por cierto, también hay que decirlo. Es como el Brezhnev, es un burócrata. Hay clases sociales, entonces, en la monoclatura... Entre revolucionarios hay clases sociales. Pero lo que me parece, Javier, que la pista para entender que sí es algo en la cabeza, es que todo eso es falso. Pero no es falso de ayer de Díaz-Canel en Campeche. Esto es falso desde que llega Colón a Cuba, Colón Cristóbal, el navegante, pues, ese güey. ¿Por qué? Porque el país de toda América Latina, que más ha vivido de otros países, básicamente echando la flojera en un paraíso natural, en efecto, de clima, de abundancia, de fertilidad, es Cuba. El último en volverse independiente de España. El último, 1989, 99. A los seis años, la enmienda Platt. Les duró seis años el chiste. Hasta 34. Explica qué es la enmienda Platt. La enmienda Platt, que fue la que determinó que Estados Unidos podía intervenir en Cuba cuando quisieron. Ha aceptado por los dirigentes, los líderes de la sublevación cubana. Y cuando se dice en la enmienda, es que estaba en la Constitución de Estados Unidos. Y cubana. Sí, sí. Y cubana. Las dos, sí. 34, Roosevelt la elimina. Entonces, de 34 a 60, digamos, no había un protectorado legal, aunque los cubanos vivían, como decía Fidel, con toda la razón, de ser el burdel de Estados Unidos. Tenía toda la razón Fidel. Bueno, llega Fidel, 60, 61, y de 61 hasta 91, 30 años, vivieron de la Unión Soviética. No hicieron ninguna otra cosa. No industrializaron, no produjeron más azúcar, no tuvieron más turismo, no hicieron nada, salvo vivir de los soviéticos durante 30 años. Viene la caída del muro, Gorbachev le suspende, desaparece la Unión Soviética, viene el periodo especial. Y, oh, ocho años después, llega Chávez. Y otra vez echar la hueva, a toda madre. Y ahora parece que... De 99, y sobre todo 2002, hasta la fecha. Si hay un pueblo de América Latina que no ha sido digno, que no ha sido nacionalista, que no ha podido encontrar un camino propio para más o menos averiguársela en la vida, es el cubano. Pero la comunidad... Muy abusados, Javier. Porque si yo pudiera vivir mi vida entera echando la hueva y que otros me mantengan... No, no creo. No, no, no. Con tu casa gallándose a pedazos, no creo. No, no. Pero a ver... Pero seguiría yo el concepto de dignidad... El concepto de dignidad en América Latina aplica al antiyanquismo, hay que decirlo. A eso se refieren, a que se enfrentaron Estados Unidos como ningún otro país de América Latina, a Bahía de Cochinos o Playa Girón, como le quieras llamar, a la resistencia contra el imperio que estaba a 150 kilómetros. A cambio de ceder ante los otros. Por eso, sí, claro, eso ya no se dice. Ah, no, eso no. Pero yo creo que en la cabeza del presidente está esa dignidad de haberse enfrentado a los cochinos capitalistas yanquis, Javier. ¿Quién mandaba más en Cuba en 1950? ¿El embajador de Estados Unidos en 1958 o el embajador soviético en 1972? Yo te doy la respuesta. Ve el tamaño de las embajadas de cada uno que hay en La Habana y ahí tienes la respuesta, ¿no? Javier. Es decir, el presidente está equivocado, pero eso no significa que, por lo tanto, en su cabeza está lo que dices tú que está en su cabeza. Ese es mi punto. Yo no creo que tenga razón en pensar que no hay pueblo más digno que él. No estoy de acuerdo con eso, con esa lectura. Pero sí creo que lo que admira él, tal vez equivocadamente, es lo que él cree, y tal vez equivocadamente, que es la dignidad del pueblo cubano y la manera que han defendido la soberanía. Es decir, lo que admira es su nacionalismo. Yo creo eso y no creo que tenga en la cabeza el modelo completo cubano. En serio, no lo creo. Que esté equivocado, tal vez. Pero una tal brecha entre lo que piensa y lo que es, ¿no te parece que, como explicación única posible, es que él tenga en la cabeza esta visión mítica paradisiaca de Cuba? Si no, no podría creer todo eso. De la trova cubana, su gran amigo es Silvio Rodríguez, que le canta canciones a la dignidad del pueblo y a Fidel, etc. O sea, si hay un tema de propaganda aquí, ¿o no? No, claro. Por eso, yo digo que si lo que está en su cabeza es mucho nacionalismo, va a leer nacionalismo donde vea, donde voltee. No ha volteado, no sé, en el Congo, no sé cuál es la situación en el Congo. Pero estoy seguro que su lectura sería otra vez, ¿me entiendes? Así va a leer cualquier país. No porque lo conozca bien, no porque le importe ese país, sino le importa a México, le importa el nacionalismo. Y usa Cuba para tener ese discurso en México. Y un poquito respecto a Estados Unidos, yo también creo, lo que decía Leo, pero de ahí a pensar que quiere replicar, aceptando límites, el modelo cubano, yo creo que no. Bueno, lo que entiendo, Héctor, es que el tema de concentración de poder, del papel de los militares en el Estado, el tema de las ayudas sociales. O sea, Cuba, hasta donde se pueda. Sí, sí, sí. Si tiene 10 pisos, descascarados y todo, tiene 10 pisos, o si podemos hacer 3, 3. Yo creo que ni medio. Eso explica mejor, eso explica mejor. Es que es un desastre, Cuba. El gobierno de López Obrador quedó una hipótesis de que tiene su propia idea. Es un desastre, Cuba, pero si quiero terminar con un último comentario de lo de los médicos, porque ese realmente es otro escándalo. Creo que tú lo has tratado, ¿no? Hay un reporte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que dice, es una forma de esclavitud moderna. A estos médicos que traen a México, Héctor, les pagan entre el 10 y el 25% de su sueldo. Lo demás se lo lleva el Estado cubano. A ver, y le compra unas vacunas que no sirven. Y le compra el balasto que le está comprando, ese creo que sí sirve, pero creo que es carísimo. Y le compra, ya les mandó unos programas de Sembrando Vida. Leí, 10 millones. Y todo ese dinero ya acercó a los ejércitos. Entre esos médicos que vienen, vienen muchísimos agentes de seguridad. Y todo eso va envuelto o servido en un montón de dinero que no sabemos cuánto dinero es en este momento. Que nos diga cuánto dinero está recibiendo Cuba. Pero aquí lo bueno es que López Obrador sí es codo, a diferencia de... Sí, la verdad, a diferencia de Hugo Chávez. O sea, no nos vamos a convertir nosotros en el siguiente sostén de Cuba. Yo creo que Díaz Canel a eso vino y a eso ha venido las cuatro veces que... Por lana. Por lana, y no se la ha dado hasta donde se entiende, hasta donde se sabe. No se la ha dado López Obrador, creo... Bueno, porque no la tiene. Y creo también entender que Estados Unidos le dijo, mira, los médicos, el folclor, Silvio Rodríguez, etc. Entonces, tonterías, está bien. Dinero no. Porque además ese dinero, pues, parte es nuestro, dicen los gringos. Entonces, no andes regalando dinero americano a los cubanos. Eso sí no se vale. Ahora, yo sí quiero tocar rápidamente el tema del bloqueo que tú tocas. El bloqueo, en primer lugar, no es tal. No es bloqueo. Pero, en segundo lugar, el no comerciar con un país o el no facilitar el comercio con un país, que es la situación objetiva hoy. Cuba puede comprar en Estados Unidos lo que quiera, cash. Sí. Punto. Y le compra, de hecho. Y le compra alimentos. Es el primer proveedor de alimentos de Cuba. Sí, señor. Bueno, esa es una práctica muy extendida en el mundo. López Obrador cree que es lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. Nada más que no lee los periódicos. Pero no más nada muy complejo, no amplios tratados, no. Los periódicos. Hoy hay una treintena de países que no comercian con Rusia como un programa de sanciones. O estar en desacuerdo con eso, crees que no es eficaz, que no es justo, todo lo que se quiera. Pero sucede todos los días. Además, México, para todos fines prácticos, no comerció con España durante treinta años. No había un embargo ni una prohibición, pero en los hechos era tan complicado que no había comercio. Con Chile no lo hubo prácticamente durante veinte años, dieciocho años. México aplicó sanciones también a Sudáfrica, ciertamente como parte de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de acuerdo. Pero es una práctica común. Hay una gran discusión en el mundo sobre si las sanciones funcionan o no funcionan. Son eficaces, son morales, son justas. Bueno, en Cuba no han funcionado. No han funcionado. Pero a lo que voy, no es él que cree que el llamado bloqueo es algo único en el mundo, único en la historia y terrible, terrible, terrible. Pues nada de eso es cierto. Vive en otro planeta el señor a propósito de Cuba. En otras cosas no, del INE no sabe exactamente lo que está haciendo. De Cuba vive en otro planeta. Déjenme hacer una breve pausa y seguimos con este tema, porque todavía hay mucha carnita. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Javier, estábamos hablando del tema de Cuba, México, el tema del embargo de Estados Unidos, que a todas luces ha sido un fracaso. Ahí siguen los revolucionarios, ¿no? Qué mejor evidencia empírica que no ha logrado su propósito. Pero también lo de los médicos. A ver, ¿qué opinas? Sí, digo, en cuanto al embargo, yo diría que sí hay algo ahí particular que ha hecho Estados Unidos que ha sido condenado por la abrumadora mayoría de los países del mundo, incluyendo a México históricamente. López Obrador no es el primero, lo han hecho casi todos los presidentes, yo creo que todos los presidentes de la Revolución Mexicana. En esta mesa lo condenamos también. También, sí, sí. No, 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 tontería. Sí, pero entonces... Es la otra locura, ¿no? Sí, es la locura. Pero es que parecería describirlo como algo totalmente normal. No, yo creo que hay algo ahí particular y que ha sido condenado de manera casi unánime por todos los países que están en las Naciones Unidas una y otra vez. Sabemos que hoy por hoy tiene que ver con un tema de política interna de Estados Unidos, la importancia de Florida, cosa que desde mi punto de vista lo hace todavía más condenable. Si antes era un tema geopolítico, de guerra fría, pues decías, ok, pero ya a estas alturas... La demanda ha dado la fuente perfecta de legitimación al régimen nacionalista castrista de Cuba. Todo es por culpa del bloqueo, que no es bloqueo, pero... Claro, y yo creo que precisamente los discursos, los tres que yo leí de López Obrador, muy cortitos, por cierto, al respecto, sacan los dos grandes enemigos del nacionalismo, que son el embargo contra Cuba y el neoliberalismo. Si tú... Eso se dedicó a criticar esas dos cosas desde una perspectiva nacionalista, ¿no? Sí. Otra vez, para un discurso nacionalista mexicano. ¿Y qué tiene que ver el neoliberalismo en Cuba? Eso sí no llegó a Cuba. No, no, porque cuando habla de... para hablar de los doctores, a lo que le dedica el grueso de discurso, no es hablar maravillas del sistema de salud cubano, es hablar pestes del neoliberalismo, porque durante 36 años de neoliberalismo, lo que sucedió fue que se privatizó la salud y no... Y entonces la solución son los médicos cubanos. Y ahora nos vemos obligados a pedirle ayuda a Cuba en estos temas, pero él ya creó 100 nuevas universidades para entrenar nuevas enfermeras y doctores, bla, bla, bla. Pero se echa un largo discurso sobre el neoliberalismo como un gran enemigo de la nación, la nación mexicana, etc., etc., y mete el porfiriato y dice es neoliberalismo o como nosotros lo llamamos neoporfirismo, etc., etc. Lo de los médicos, yo coincido contigo, Leo, es un arreglo cubano para extraer divisas, es un manejo de esos médicos que es cuestionable, creo que no hay que atacar a esos pobres médicos, porque a veces la gente los ataca, creo que hay que condenar la política, la manera en que usa ese, no sé cómo llamarlo, ese servicio, ese bien, ese comercio, los cubanos, medio escandaloso, pobres doctores cubanos, igual, en una de esas ellos prefieren estar aquí que allá, por más que les va mal aquí. No hay menor duda, son voluntarios. Pero tienen que dejar a las familias allá. Bueno, mira, tampoco luego a algunos también eso no les parece tan mal. No, porque mandan divisas, lo poco que mandan les sirve para sobrevivir. Bueno, coincido contigo que es un arreglo poco digno, muy poco digno, pero regresando al tema de la dignidad, precisamente lo que admira, creo yo, López Obrador, es lo mucho que han sacrificado. El hecho de que estén tan amolados como país, lo hace todavía más admirable, es, han pagado un gran costo, no coincido con esto, Héctor, no coincido con esto, pero creo que eso es lo que es el sacrificio. Que admira él, el sacrificio, admira el sacrificio, yo en lo personal creo que está equivocado, pero creo que admira ese sacrificio, entonces el hecho de que estén tan mal, es todavía más admirable. Los gusanos que se fueron a Estados Unidos. Es infame lo que pasa en Cuba, día con día, es infame lo que pasa en Cuba, cualquiera que se asome un ratito a ver lo que pasa con las personas, con los edificios, con la comida, con la salida de la gente, está saliendo más gente que nunca, mucho más que en la época de la guerra, mucho más que en la guerra, huyendo de una situación insoportable. Y encima, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del deterioro gigantesco acumulado, La Habana parece una ciudad bombardeada, bombardeada por la ineficiencia, por la desinversión, por la pobreza, por la dignidad de no invertirle y dejarla que se destruya, para que se puedan mantener en el poder una casta de burócratas, que son los únicos que medio viven bien. Militares y militares. Y militares. Que medio viven bien, porque ni siquiera, ni siquiera eso. Entonces, eso no es tolerable, que venga un presidente mexicano a decir, y ningún presidente, nadie, a decir que ahí hay un ejemplo de dignidad, de independencia y de humanidad. Más que en todo lo contrario, de indignidad, de sometimiento y de inhumanidad. Yo desde el periodo especial, que fue la última vez que visité Cuba, desde ese entonces decían, no va a aguantar el régimen, esto fue ya hace 30 años, y ahí siguen. Y tengo que decir, en el 2021 hubo unas manifestaciones importantes, pacíficas, y se demostró que el régimen sigue teniendo una capacidad de control. Ah, de apalear, sí. Bueno, por eso, pero es que, a ver, es que en pleno siglo XXI, Héctor, se dice muy fácil, ahí siguen, o sea, algo hacen bien esta casta cubana burocrática. Oprimir. Oprimir. 100%. A ver, dos cosas, primero, sí hay un tema aquí, insisto, histórico. Bueno, yo les recomendaría a los que les interesa el tema, un libro de una profesora de historia de NYU, Ada Ferrer, que sacó un premio Pulitzer el año pasado. Ah, mira. La nueva historia de Cuba, que sea, Cuba, una historia americana, americana en el sentido gringo de la palabra. Ah, an American history. O sea, se refiere a Estados Unidos. Sí, de cómo Estados Unidos, en efecto, ha sido un factor decisivo, pues, desde finales del siglo XVIII, XVIII, no XIX, XVIII, y todo por cómo Estados Unidos fue cómplice de que permaneciera Cuba como colonia española para que no se independizara como Estado, país esclavista para unos, o país no esclavista. Bueno, pero ese vínculo que Hugh Thomas también lo mete, lo describe muy bien en su... Esclavitud. Ah, Cuba. Cuba, su obra, yo creo, su Opus Magna de Hugh Thomas, Cuba, de finales de los 60, principios de los 70. Entonces, hay un tema histórico ahí de por qué, porque es una isla, por mil razones, una serie de cosas históricas, culturales, de todo tipo, geográficas, climatológicas, que hay que ver para entender por qué esta evolución tan extraña. Pero volviendo al sacrificio, nada más, el sacrificio, lo que López Obrador y ninguno de sus acólitos, ninguno de los que están en Palacio Nacional, que es el grupito procubano, porque son ellos más algunos que están en algunos de los aparatos culturales del gobierno. Bueno, y en Morena, yo diría que hay una corriente muy procubana. Sí, Mario Delgado es muy procubano, hombre. Sí, no va a ser más hipócrita. A ver, ¿alguien alguna vez le preguntó a los cubanos si les parecía bien ese sacrificio? Pero, otra vez, eso lo hace... No, yo estoy totalmente de acuerdo. No, no les preguntaron. Pero a lo largo de la historia... Yo, junto con López Obrador, que sí es un sacrificio digno, que sí vale la pena sacrificar todo. Ah, eso podría ser Moreno. Que manden a hacer una de sus encuestas a Cuba, a ver cómo... Sí. A ver, a ver. A ver cómo sale. Mira... A ver cómo sale de Azcanel, de aprobación. No. Si algo ha sido admirado a lo largo de la historia en todo el mundo es la idea de sacrificio, ¿no? Sí, sí, Numancia. Y confieso que, en efecto, a lo largo de la historia, la izquierda ha sido particularmente fan del sacrificio. Masada. ¿No? Pero, este... Incluso hay la cita que escandalizó a muchos de Hobsbawm, cuando le preguntaron, este... De los millones de muertos en la Unión Soviética, y por qué seguían, dijo, mira, si hubieran logrado lo que querían lograr, hubiera valido la pena. ¿No? Un tipo muy racional. Es un tipo sumamente inteligente, cultural, ¿verdad? No comparto su postura, pero... Sí. Pero, ahí está esa idea de sacrificio a esos niveles. Son niveles, desde mi punto de vista, que son una locura. Este... Hay una zona de la gran inteligencia inglesa que tiene el hoyo negro. Claro. El comunismo. Yo tenía en todos lados, esta idea del sacrificio, es una idea de la ilustración, además. ¿No? Esta idea de que por este fin último, maravilloso, vale la pena luchar y sacrificar todo. Y es profundamente antiindividualista, que es algo que le gusta también a López Obrador. El sacrificio se hace por la sociedad, por la colectividad, por la comunidad. Qué horror, estos hombres individualistas que nada más están pensando en sus propios intereses, ¿no? Sí. ¿No? Ahora, si yo he conocido un pueblo individualista porque tienen que arreglarlo, ¿no? Todos los días tienen que arreglar qué comer, son los cubanos, ¿eh? Ah, sí. Bueno. No, bueno, pues es que no hay otra manera, ¿no? O sea, así muy solidarios que digamos, ¿no? Están todo el día viendo cómo hacen para comer. Resolver. Resolver. No, le dicen, en lugar del socialismo le dicen socialismo, ¿no? Porque, oye, mi socio, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Pero bueno, pues es increíble, ¿no? Que a estas alturas del siglo XXI sigamos en esto. Y por cierto, creo que le tenemos que dedicar, vamos a una pausa, pero creo que le tenemos que dedicar en algún momento un segmento a lo que está pasando en Nicaragua también, ¿no? Que esa es la otra gran revolución de la segunda parte del siglo XX en América Latina, ¿no? Y vean en dónde quedó. Y muy influenciada también, ¿no? Por la revolución cubana. Es el modelo cubano. Sí. Ya, sexto piso. Sexto. Es el modelo cubano, sexto piso. Pero ese sí va. Va en el segundo piso. Ese sí va bien, ese sí va bien. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y queremos regresar a hablar de la disminución en la cifra de homicidios en el 2022 aquí en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!